Yo creo que el secreto siempre está en brindarnos al máximo, nunca lo pensamos, siempre nos entregamos sin importar lesiones, sin importar si estamos desvelados, enfermos. De nuevo a Cote, como siempre, Lucha Libre AAA Worldwide, Dago Lady Shining, Psycho Clown, invitando a todos, toda la afición de Colombia, este 16 de noviembre, Movistar Arena, no se lo pueden perder, 7.30 de la noche, llega Lucha Libre AAA Mexicana. Hola amigos de Caracol, yo soy Drago, el dios del inframundo, desde tierras aztecas. Hola amigos, soy Lady Shining, les mando un abrazo y un beso. Hola amigos de Caracol, les hablan totalmente payaso, Psycho Clown. Psycho, we are with love. La lucha mexicana AAA es la mejor lucha libre del mundo, y estamos honrados y muy felices de venir a luchar para toda la gente de Colombia. ¡Drago! La Gira de la Conquista se trata de globalizar, esto quiere decir que AAA está llegando a otros países, Colombia será la cuarta parada de la Gira de la Conquista, y bueno, es llevar la lucha libre mexicana a todos los rincones del planeta. ¡Aquí está ella, el regalo de los dioses, Lady Shining! Va a haber sorpresas de todo tipo, es un evento muy, muy familiar, con los trajes, con la música, todas las dinámicas que hay, bueno, el espectáculo, yo creo que desde ahí van a quedar fascinados. Pueden ir a gritar, a desestresarse, llevar a los niños, es un poquito de todo, así que les va a encantar, se van a enamorar de la lucha libre. La importancia de la máscara de la lucha libre mexicana es algo que si la pierdes es como si te quitaran casi casi la vida, porque es algo muy indispensable para nosotros, ya es nuestra cara, se podría decir, es algo que realmente nos da fuerza y nos da energía para subir al cuadrilátero. En una lucha de apuestas, apuestas tu máscara, máscara contra máscara y la pierdes, ya no la puedes volver a usar. Es un deporte totalmente familiar, ahora patrimonio cultural de México, la lucha libre, se ha ido terminando ese mito, que sea para adultos, eso es lo que le queremos demostrar a todos los países que nos visualizan, para que regrese lo que antes era la lucha aquí en Colombia. AAA es un deporte totalmente familiar, siempre va a haber seguridad, y el espectáculo, porque es un deporte espectáculo, es impresionante.